De todos estos maravillosos elementos que conforman la riqueza del Perú la comida, el pisco no podemos dejar de lado nuestra maravillosa música pero es esa música propia del Perú, la nuestra y tenemos una invitada pero realmente de lujo hoy día con nosotros Amanda Portales, la novia del Perú y de América Bienvenida Amanda Es un enorme placer El placer es mío de poder estar aquí a través de tu programa y que mejor estar en un programa que realmente valora lo nuestro, tanto en su música tanto en su comida y lógicamente en su pisco que es nuestro Por supuesto que nos encanta Yo me acabo de enterar, me enteré que realmente te gusta el pisco Acá tenemos un par de copas y podemos ir disfrutando mientras conversamos Saludos Amanda Delicioso ¿Te gusta el pisco? Me encanta Pero tú sabes que hay anécdotas interesantes en la historia del vino y de la elaboración del pisco en el Perú Los curas son los que necesitaban el vino para hacer misa y lo traen Entonces, donde primero se produce vino en América sabías que era en el Cusco Precisamente en el Cusco donde se hace el primer vino en América ¿Y cómo es que ya era demasiado y tenían que destilarlo porque era la abundancia? Y hay tanta abundancia de vino que tienen que destilarlo para convertirlo en pisco porque si no, no se podía guardar Bueno, pero adiós, gracias Qué bueno que haya sucedido esto para poder brindar en estos momentos con un buen pisco Pero tú me contabas que antes en la sierra se tomaba más pisco Por supuesto que sí Se ha dejado más bien ahora y quisiéramos que nuevamente retomen esto ¿Por qué crees que se ha dejado? ¿En qué? Bueno, entra un poco la cerveza La chicha, que es muy rica, ¿no? Que es lo que se toma Pero cada, te diría que cada trago en lo suyo, ¿no? Pero el pisco es algo que nos identifica propiamente Y no es de este año ni del año pasado Ya tiene muy buenos años el pisco Esto no es moda Y creo que la tradición La moda pasa Pero la tradición queda Y si estamos hablando de tradición estamos hablando de un buen pisco Y que va muy bien, ¿no? Que se identifica mucho Porque yo creo que en el extranjero una canción trae lágrimas Tú tienes un dicho muy bonito Que un pueblo sin folclor es un pueblo sin alma Hay que amar primero lo nuestro y después el resto Y como lo nuestro y después el resto Y qué bueno que esto haya hayan cogido muchos hermanos nuestros Y esto seguimos manteniendo hace muy buen tiempo muchos buenos años Y bueno este lema que nos hace un poco remeser y decir que es cierto porque tenemos tanta tradición tanta cultura tanta comida la gastronomía es pues tenemos una variedad la pachamanca el picante de cuy el rocoto relleno el costillar los chicharrones etcétera etcétera Primero para que te abra el apetito un buen pisco y para un asentativo un buen pisco también Mira domina tiene su ah le gusta le gusta Y aquí uno le va a gustar por supuesto que conozco Te felicito El lugar donde llegamos siempre lo dice para el frío una copita perfecto entonces lógico que no te dan pues una copa así es así un buen sorbo de pisco Un buen sorbo de un buen pisco siempre y te y te entona Bueno Amanda a ti te adoran tú eres la novia del Perú de América y todo el mundo te encanta escucharte cantar ¿por qué no nos regalas un pedacito así a capela por supuesto por supuesto que le es un pequeño presente a nuestro público eso recordaba de un cuñado el señor Elías este Galarza Contreras que proveía incluso a tu papá el gran proveedor de mi padre sí y el riquísimo pollo la verdad que antes se daban pues en canastita y te daban un poquito de agüita incluso para que puedas grabar claro y bueno conoces la historia bien de la granja claro como uno recordaba la granja la granja azul cuando era Flor Collabina cantando música de Puno y cuando venían los turistas y bueno pues yo tendría la edad de los 11 años hasta los 15 tanto de Puno de Cusco Ayacucho Arequipa y también he transportado un poquito de la música boliviana que es tan bella mi madre es de Yaullos mi abuela es de Juliaca y mi bisabuela la mamá de mi abuela es de Bolivia entonces como en la vida yo creo que tenemos tenemos algo cantamos algo cantaría porque a la mujer hay que tratarla con mucha delicadeza porque el amor de una mujer es tan puro y delicado como una copita de cristal noche de luna era aquel momento me hablabas cosas lindas quiero irte otra vez háblame despacito dímelo en secreto eso si no me gusta que en voz alta me hables ahí nomás mejor lo dejo pasa de cristal que linda canción pasa de cristal de su novia de Aga Zapaico que linda canción por el Perú por lo nuestro por el pisco y porque lo nuestro está primero y por la música y porque sea tu programa uno de los programas que identifique aún más todavía al peruano que no solamente por la gastronomía sino por el buen pisco y porque este programa perdura al volver no se lo pierdan no se lo pierdan Gracias por ver el video.